La Fiscalía General del Estado dio por aceptada la recomendación que le hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 11 de diciembre de 2020 por el encontronazo que tuvieron policías estatales con habitantes de la comunidad de Arantepacua, en el que murieron cuatro personas, el 4 de abril de 2017. Sin embargo, ello no implica que acepte o se pronuncie respecto de las responsabilidades atribuidas a cada una de las autoridades vinculadas, toda vez que las probables responsabilidades en materia penal y administrativas recaen en el ámbito de competencia de diversas autoridades y órganos jurisdiccionales, los cuales están sujetos a propias leyes y disposiciones, de acuerdo con el oficio que la Fiscalía remitió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En su recomendación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ordena tanto al gobernador como al fiscal una disculpa pública conjunta a la comunidad de Arantepacua, la cual deberá hacerse a través de una estación de radio con alcance en la comunidad y permanecer durante un año en la página del Gobierno del Estado, tanto en español como en Purépecha. Para la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas, así como del tejido social de esa comunidad, del municipio de Nahuatzen, se pide concretamente a la Fiscalía continuar con la debida integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación, la cual deberá determinarse en un tiempo razonable a efecto de determinar la responsabilidad penal que corresponda en contra de quién o quienes resulten responsables, incluida la cadena de mando. En la recomendación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que presentaría denuncia ante la Fiscalía General y la Secretaría de la Contraloría para que se deslinden las responsabilidades penales y administrativas que correspondan en contra de los servidores públicos involucrados en la muerte de cuatro ciudadanos de Arantepacua. Con información de Rebeca Hernández Marín, Agencia Cuadratín.